Ya dura varias caídas, la primera caída me dolió la pierna y eso, pero yo todo bien, tocaba seguir entrenando duro porque me cogieron una vuelta y nada, ya va a comer, a descansar y seguir levantando. Voy a hacer un vlog completo de la carrera y eso, pero por ahora nada, esto es un poco de la pista, no hago el video completo porque no tengo así, quiero sacarle bastante tiempo para que quede un buen video. Sala francesa, arroz con vegetales y un patacón, se llama acá en Colombia. Me preguntaron de qué libro había aprendido las cosas de entrenamiento con el potenciómetro, este es el libro que recomiendo, digamos, hay muchas más cosas para que le vaya a uno bien en las carreras, pero digamos que esto le da a uno unos muy buenos tips para mejorar, para entrenar con el potenciómetro y si no sabe cómo utilizarlo, es muy muy buen libro. Gracias.